Boca empieza a pensar en el armado del equipo para una temporada en la que afrontará un nuevo campeonato local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Los jugadores en el radar Seneice. 1 Diego Polenta, Nacional de Montevideo. El central uruguayo es un jugador que viene apareciendo en la carpeta de varios equipos argentinos desde hace unos mercados de pases y en Boca suena con fuerza. El mismo Ángel Isi blanqueó que a Guillermo le interesa para reforzar la defensa y no sería descabellado que el club abone los 3,5 millones de dólares por el 50% de su pase. 2 Guido Pizarro, Tigres. El volante de Tigres y de la selección argentina es un viejo anhelo de Guillermo Barros Escheloto. Un jugador capaz de darle un salto de calidad al equipo. Si bien el aspecto económico es la principal traba por el alto valor de su pase, 6 millones de euros, y su costoso salario, la llegada de Vanega al conjunto mexicano podría facilitar su salida. 3 Paolo Goultz, América. Guillermo Barros Escheloto lo conoce de su paso por Lanús y Goultz tiene muchas ganas de ponérsela azul y oro. Sin demasiado lugar en el América, desde México aseguran que el defensor tendría decidido regresar al país y cumplir su sueño de jugar en Boca. 4 Gustavo Gómez, Milán. Una vieja obsesión del DT que en este mercado de pases podría hacerse realidad. Gómez no logró afianzarse en Milán, que pagó 8 millones de euros por su pase y busca que su jugador no se desvalorice. Teniendo eso en cuenta, podría ceder al paraguayo para Keiji.